No me da los tandas, pero ¿qué se puede decir? ¿Qué le estoy diciendo? ¿Le estoy diciendo las cuentas y cuándo se los di? ¿A qué hora se los di? ¿Cuánto era exactamente? No, ya empezó ahora el mío, no, es que se hizo el internet. ¡Qué asqueroso! Estoy arte, ja. No, yo no te agarré, me he dado dinero. No, yo no te agarré. 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 Somos ninjas sigilosos. Hacemos reto. Chao. 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 Chao.